Un equipo nuestro de TBC se trasladó hasta el peaje de la autopista General Rumiñahui y nos tiene información sobre la homolgación de los taxis, ya que está ahí Adriana Rojas. Depacito, pregúnteles a estos señores que veo que están trabajando para cuándo la obrita y se van a pavimentar la vía porque ya está llenándose de huecos. Buenos días, mi querida Adriana, adelante. Roberto, amigos televidentes, buenos días. Eso precisamente le vamos a preguntar, pero antes de aquello recordemos que a través de nuestro WhatsApp de denuncias e inquietudes la ciudadanía todavía sigue teniendo algunas dudas en torno al TAC. Señalan que no han podido hacer las recargas en algunas casas comerciales, no saben si el TAC que compran en la autopista General Rumiñahui les sirve para otros peajes. Nosotros hemos llegado hasta aquí, hasta la autoridad competente para que nos aclare todas estas dudas. Está con nosotros Andrés Sandovales, coordinador de la autopista General Rumiñahui. Andrés, gracias por acompañarnos. La ciudadanía ha señalado que la página donde se hacen todos los servicios para el TAC no sirve. La respuesta por parte de ustedes nos señalan que efectivamente sí está activa, que se está haciendo todos los trámites con normalidad. Buenos días. Sí, buenos días. Es un gusto que nos acompañen porque justamente hicimos una prueba donde pudimos verificar que la página web y nuestros servicios web están activados. Entonces, recordar a la ciudadanía que las recargas se las puede hacer en todo el grupo favorito, lo que es en la red Mega Maxi, Super Maxi, aquí, Gran Aquí y toda la red Facilito, en las oficinas de la autopista General Rumiñahui y en las oficinas de la prefectura de Pichincha. También es importante recalcar que nos encontramos próximos a migrar al nuevo sistema. Nosotros tenemos que garantizar que el sistema actual funcione al 100% para poder migrar al nuevo sistema. Entonces, recordar a la ciudadanía que actualmente no tenemos ningún problema tecnológico, todo está funcionando en línea y también presencialmente para que la gente que quiera acercarse a hacer cualquier trámite respectivo al peaje. Recalcar que versus la ciudadanía le tiene un poquito de temor a la tecnología y prefiere venir hasta la autopista General Rumiñahui y no precisamente a las oficinas del Consejo Provincial, sino a los negocios aledaños que incluso cobran tres dólares por un trámite que en la oficina es gratuito. Sí, eso es muy importante lo que usted menciona, porque claro, primero los servicios son en línea y si acceden acá a la autopista, estos servicios no tienen ningún costo. Lamentablemente la gente, como usted lo dice, tiene miedo al uso de la tecnología y prefieren pagar por un servicio que es en línea y gratuito. Estamos próximos justamente en el proceso de innovar y tecnificar para brindar más herramientas tecnológicas para que pueda facilitar mucho más este proceso. Además, ustedes manifestaban que hay una confusión con los ciudadanos sobre el tema del proceso de homologación. Recordar a la ciudadanía que esto es un trámite que se lo realiza en línea. ¿Qué quiere decir esto? Usted cuando adquiere el dispositivo TAC, este TAC le funciona para el peaje de autopista General Rumiñahui, Intervalles, Guayasamín y toda la red Panavial. O sea, tiene el dispositivo electrónico. Lo que hay que diferenciar es que hay que tener el saldo respectivo de cada entidad. Hay que tener saldo de la autopista General Rumiñahui, saldo del Guayasamín y saldo del peaje de Panavial. Es decir, que lo que yo recargo aquí en la autopista General Rumiñahui no me debitan en otros peajes. ¿Cómo se hace? ¿También llega la casa comercial a decir de qué peaje tiene que ser la recarga? Sí, justamente por eso nosotros informamos por todos nuestros medios electrónicos dónde son nuestros puntos de recarga. Actualmente tenemos en toda la red favorita, en Megamaxi, Supermaxi, Gran Aquí, Aquí, la red Facilito, donde pueden hacer las recargas del peaje para autopista General Rumiñahui e Intervalles. En lo que es el peaje de Guayasamín, ellos tienen ya definidos sus puntos de recarga y ventas de TAC. En torno a las nuevas noticias, ¿para cuándo ya va a estar lista? Lo que me preguntaba Robert, ¿cuándo ya va a estar listo la pavimentación de este tramo, la activación del nuevo sistema para el cobro del peaje? Bueno, primero hay sí pedirles muchas disculpas a los ciudadanos. Nosotros estamos trabajando justamente por innovar, por tecnificar todos nuestros sistemas. Como ustedes pueden ver, el día de hoy hemos comenzado el proceso de la pavimentación. Bueno, lamentablemente estas semanas el factor de lluvia también sí nos complicó un poco, porque técnicamente tiene que haber un factor de humedad para que se pueda poner la capa de asfalto. Si todo sale bien y nos acompaña el clima, esta semana estaríamos repavimentando. Y como les decía, estamos ya en el proceso de migración del sistema actual al sistema nuevo. Nosotros en las próximas semanas estaríamos operando y funcionando sin ningún inconveniente, siempre pensando en brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Otra de las cosas que preguntaban los ciudadanos es cómo yo sé qué saldo tengo, cuánto me queda. Me anunciaba que en las próximas semanas también se va a habilitar un sistema para el teléfono celular. Claro, bueno. Actualmente si usted quiere verificar su saldo, lo puede hacer en la página de Peaje Express. Usted ingresa su placa y ve el saldo respectivo, que eso sería una información importante. Y como les decía, en próximas semanas seguiremos manteniendo esta página web y tendremos aplicativos para que la gente facilitar el servicio a la ciudadanía. Muchísimas gracias, Andrés. Así es, Robert. Ya en la próxima semana, si es que el clima acompaña esta autopista, ya estará culminada en la pavimentación y se empezará a migrar al nuevo sistema para el cobro. Recordar a la ciudadanía que puede hacer todos los servicios en línea. También personalmente hicimos una prueba con la autoridad competente y efectivamente está funcionando la página. Con esta información regresamos con ustedes. No te me vayas. Dos consultas rápidas, mi querido Adri, para el mismo Andrés, que es funcionario de la prefectura o de la autopista. Una, ¿por qué hay tanta gente con letreros de TAC? Ahí, si tú puedes ver, a tu derecha hay un montón de personas que tienen letreros de TAC y que son un peligro para las personas que están manejando, pueden ocasionar, y de hecho ya ha habido atropellos. Eso la una. Y la otra, la vía lateral de la autopista, la que sube de Los Chillos hacia Quito, se está llenando de huecos. ¿Qué estamos esperando para, por lo menos, pavimentar los huecos que ya existen? Robert me hace dos preguntas. La primera, acerca de las personas que están con los letreros de los TAC, incluso son un peligro porque ya ha habido varios accidentes. ¿Se puede hacer algo, se va a hacer algo con estas personas que incluso cobran un monto más alto del que corresponde a la compra del TAC y a ingresar al sistema? Y la otra, acerca de la vía lateral que viene del Valle de Los Chillos, en torno a un sinnúmero de huecos, de baches, tal vez ya se va a hacer un proceso de pavimentación. Bueno, primero, importante la pregunta. Sobre las personas que hacen este trabajo de reventas, nosotros hemos hecho operativos en conjunto con la Agencia Municipal de Control. ¿Por qué? Porque, como ustedes pueden ver, son tiendas, son bazares y su permiso es para eso. Para vender los TAC tienen que tener un permiso especial y tienen que tener una autorización por parte de nosotros. Hemos hecho más de, en estos últimos meses, hemos hecho más de cinco operativos donde hemos encontrado personas indocumentadas, se han suspendido, se han emitido las diferentes sanciones. Claro, eso es lo que hemos hecho nosotros como Consejo de Provinciales con apoyo de las entidades competentes. Lamentablemente, por el tema económico, la gente nos pide esa reactivación, pero sí estamos haciendo los controles. Y algo importante, ninguna persona de aquí puede cobrar el TAC más de siete dólares, que es del tope. Eso sí se regula con el ente competente que es del municipio y sobre todo con acuerdos de convenios que tienen con nosotros. Referente a su pregunta del tema del Coyacoto, nosotros no solo estamos instalando el pórtico principal, también estamos implementando otro pórtico justamente que accede a esa vía. Primero, para evitar la evasión de la tasa del peaje. Y segundo, poder hacer trabajos de repavimentación. ¿Por qué? Porque por esta autopista no solo pasan vehículos livianos, también pasan vehículos pesados. Entonces, hay vehículos pesados que por no querer pagar el peaje, acceden por esas vías. Al tener un peso no acorde a las vías que son de segundo orden, afecta. Hemos estado haciendo ya trabajos de bacheos menores. Completando esta obra y teniendo los pórticos, vamos a comenzar ya un proceso de repavimentación, porque es lo técnico. Porque si ahorita comenzamos a hacer eso y no regulamos el paso de los vehículos pesados, vamos a tener afectación. Entonces, en eso sí, sí lo vamos a atender. Muchísimas gracias. Así es, Robert. Esperemos que estas promesas también se cumplan por el bienestar tanto de los moradores de ese sector, porque también hemos ido hasta esos lugares y las denuncias por el mal estado de las avenidas son constantes. Adri, no nos entendió la pregunta o se dio la vuelta. No importa, no lo vamos a preguntar, pero tú en interno dile. La vía Coyocoto está bien que lo haga. La vía lateral es la que sube. Del Valle de los Chillos tienes tres vías. Entonces, aquí ahorita hay un contraflujo, que es la vía central, que normalmente baja desde Quito a los Chillos. La otra vía es la lateral, la que sube del Valle de los Chillos al peaje. Esa se está llenando de huecos y parece que es un desconocimiento. Entonces, que tengan la amabilidad, la bondad. Así como se paga, que por favor lo arreglen. Y el tema de la demora que tenemos, que no es cuestión del clima, eso ha estado parado como seis, siete meses. Así que ojalá lo acabe lo antes posible. Gracias, mi querida Adriana Rojas, dándonos a conocer sobre todo los detalles importantísimos del tema del TAC, de cómo hay que utilizarlo y respondiendo a las preguntas directas de una vía que, señores de la prefectura, debería estar en perfectas condiciones y no esperando que el clima, que esas no son las contestaciones que se debería tener. Hay que averiguar por qué se demora tanto una obra que debería estar lista inmediatamente, porque recursos sí los tienen. Y no dejar que la vía se comience a llenar de huecos. Gracias.